Manolita me ha dado muy buenas referencias de ti. Así que tengo algo que proponerte. Necesitamos una buena gobernanta en el hotel de Benidorm, el Toronto. Me he dejado de piedra. Es una oportunidad de oro. Una de las pocas que pasan en la vida. ¿Y por qué yo? Porque trabajas bien. Ya te lo he dicho. Eres atenta, trabajadora, amable, tienes don de gentes. Y por supuesto el sueldo es muy superior al actual. Muy bien. Me lo pensaré. Necesito una respuesta ya. Piensa que muchas saltarían de alegría con un puesto tan bien remunerado. Ya. Bueno, pero tengo que consultarlo. ¿Con tu familia? No, con Gabriel. Eres una descarada. Usted se cree que soy tonta, ¿verdad? Hace todo esto para apartarme de su hijo. Te estoy ofreciendo salir por la puerta principal. Ah, gracias. A lo menos esta vez no amenaza con echarme. Tendrías que sentirte afortunada. No suelo hacer eso con gente de tu calaña. ¿Se refiere a mi clase social o se refiere a algo más con eso de calaña? Sabes perfectamente que eres una revista. Seduciste a Gabriel para medrar y asegurarte un futuro metiéndote en su cama. Lo que menos me interesa de su hijo es su dinero. Le aseguro que vale mucho más que sus bienes. Y ahora me vas a decir que estás enamorada de él. No me lo creo. Lo que quiero es conocerle mejor, sin que nadie se meta por medio. Mientes. Eres como la zorra de la fábula. Que aduló al cuervo para que abriera la boca y se le cayera el trozo de queso. Fíjese que a mí me recuerda más a otra fábula. Una en la que usted es la liebre y yo la tortuga. Esto es intolerable. Reconoce que estás engañando a Gabriel para aprovecharte de él. Mamá, a mí nadie me está engañando. Si acaso tú actuando a mis espaldas. Lo estoy haciendo por tu bien. Ya hablaremos en otro momento. No, no, mamá. Hablamos ahora que estamos los tres. Esta mañana te he dejado claro que soy libre de rehacer mi vida con quien quiera. Pues bien, he elegido a Natalia. Cálmate, cálmate, Gabriel, y pon la cabeza a enfriar antes de decir cualquier cosa. Mamá, estoy enamorado de ella. ¿Te guste o no? No sabes lo que dices. La que no sabe lo que dices eres tú. Mira, mamá, no me esfuerces a elegir entre las dos porque te podrías llevar una sorpresa. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Nos vamos a dar una vuelta. Llevo todo el día deseándolo. Llevo todo el día, porque no te no matho. Gracias.